El experimentado corredor huancaino Raúl Pacheco fue el ganador de la 31ª edición de la Maratón Internacional de los Andes que se llevó a cabo el domingo 15 de noviembre entre el distrito de Ataura en Jauja y el estadio de Huancayo de esa ciudad. Pacheco detuvo su cronómetro en 2 horas, 22 minutos y 43 segundos para imponerse en la prueba por segundo año consecutivo. La segunda colocación fue para Paulino Canchaya. En Damas, la victoria fue para la kenyata Skola Kipto, seguida de la huancaina Gladys Machacuay. Cientos de aficionados se apostaron a lo largo de la margen izquierda de la carretera central para alentar el paso de los deportistas, en tanto que unas 7.000 personas estuvieron en el estadio aplaudiendo la llegada de los maratonistas. Pacheco, clasificado a los Juegos Olímpicos de Río 2016, recibió un cheque de 10.000 dólares tras ganar la prueba. Pacheco, clasificado a los Juegos Olímpicos de Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.